Estoy en cuarentena por COVID, pero yo me piro de aquí ya. Te rastrean como si fueses un criminal sin poder salir de casa. Atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta. Y a ver cuándo sale de la UCI.